Jimena Navarrete y Juan Carlos Valladares están pasando, lamentablemente, por un duro momento. Hace apenas unas semanas la pareja anunciaba en las páginas de Hola. La gran alegría que vivían por la espera de su primer hijo a un año y medio de su enlace matrimonial, pero en un golpe inesperado del destino, han perdido al bebé. La guapa ex Miss Universo pasaba por el cuarto mes de la dulce espera cuando se disponía a conocer el sexo del bebé. Desafortunadamente, fue durante esta consulta médica cuando su doctor les informó que algo andaba mal, para después recibir la terrible noticia. Jimena se encuentra en Houston, refugiada en el amor de su esposo, quien se ha mantenido a su lado a lo largo de este difícil proceso para ambos. La pareja también ha estado arropada por sus respectivas familias en dicha ciudad texana, Jimena escribió en su cuenta de Instagram, así como compartimos momentos de felicidad con ustedes, es necesario compartir los momentos de tristeza. El día de hoy dejó de latir el corazón de nuestro bebé y con todo el dolor en el corazón hacemos pública esta noticia con nuestros seguidores y personas que nos quieren, nuestro bebé era lo más amado y deseado por nosotros, fueron 15 semanas de sentir dentro de mí el amor más grande y la ilusión más real. Por ese sentimiento vivido, doy gracias a Dios. Dicen que Dios nunca manda algo que no podamos sobrellevar, esta ocasión no será la excepción. Gracias a nuestras familias porque sentir su apoyo hace toda la diferencia. Papás, suegros hermanos y hermanos, gracias por hacernos fuertes en estos momentos. Gracias por ser valiente y estar cada segundo a mi lado. Te amo con todo mi corazón. Ahora tenemos un angelito estrella en el cielo que seguramente nos mandará nuevas bendiciones. Gracias a ustedes nuestros seguidores por emocionarse o entristecerse junto con nosotros. Por ahora mi esposo y yo nos enfocaremos en apoyarnos y fortalecernos para salir de esta desafortunada noticia. ¿Estamos bien? Más unidos y fuertes que nunca. Ya vendrán días mejores, finalizó, hace año y medio, después de su boda, la pareja se estableció en San Luis Potosí. Fue ahí donde abrieron las puertas de su hogar a Ola. Hace unas semanas, para compartir su enorme alegría, ha sido una bendición lo que hemos vivido este último año y medio de nuestra vida. Fui muy suertudo en encontrar una mujer como Jimena que me ha hecho muy feliz y que ha aportado tanto a mi vida, decía en ese momento el empresario en nuestras páginas. Jimena y Juan Carlos llegaron al altar en una inolvidable ceremonia en abril del 2017 y desde entonces se dispusieron a vivir una eterna luna de miel en la que pudieron disfrutar de su amor alrededor de todo el mundo. Completamente entregados a su relación, durante su plática con Ola, Juan Carlos compartió que habían decidido esperar un año después de su boda para comenzar a formar su familia, sueño que se consolidaba con este embarazo. Desgraciadamente, ha llegado esta terrible noticia que ha representado un duro golpe para la pareja. Desde la redacción de Ola. Les enviamos nuestro cariño y solidaridad y los acompañamos en estos momentos difíciles.